buenas pues hoy os quiero enseñar el trabajo con otro de mis huyaz tres showing aquí una entrada del año 2017 este fue uno de mis proyectos del año 2016 y trabajarlo como he dicho en el año 2017 dejando los primeros primero crecer un poquito que se vaya adaptando a su maceta que se la puse un pelín más grande y luego empecé a trabajar este árbol siempre lo he hecho con con poda que quiera un poquito más de información puede acceder a mi blog en el que viene puesto detallado de los trabajos que ha ido haciéndole creo que este árbol solamente ha tenido un alambre que con ese iba quitando y poniendo en diferentes tipos de ramas la idea era pues tener un show impotente con una primera rama bastante bastante grande vale la maceta pues es un pelín grande pero es la que necesitaba pues para ir adaptando un poquito al cultivo aquí vemos las diferentes fotos de su evolución la hojita mínima súper pequeñita lo que está muy bien para poder para que quede bien como bonsai pero a la hora de trabajar pues pues bastante más más complicado y ahora damos un paso en el tiempo y nos vamos a febrero de 2019 una vueltecita en formación desde hace un par de años y que toca limpiar hoja vieja clarear un poquito y poner a ver si unos cuantos alambres y listo fijaros la maceta que tiene que es una maceta de que le he puesto para entrenamiento y tengo mis dudas y pasarlo a otra un pelín más más pequeñita ya para disfrutar un poquito más del porque es verdad que el árbol pierde mucho cuando le metes una maceta tan grande no llama más la atención la maceta que que el árbol lo que tienen estos acebuches fijaros que que echan mucho mucho chupones sobre todo cuando se tiene el árbol bien pinzadito lo que pasa es que emite como se nota el col que está controlado por las ramas que realmente nos interesan porque las pinzamos pues ellos empiezan a por otro sitio por otro bueno y lo primero que he hecho ha sido de follar el árbol completamente de esta manera veo bien la ramificación y lo que me dedico es pues a lambrar a podar lo que lo que sobre estoy de vuelta citas para que veáis como va quedando la primera rama como he dicho tiene que ser bastante potente y ahora lo que es un pequeño esbozo de lo que de lo que será al final si me he decidido por quitarle la maceta y meterle una menor buenas pues nada hemos viajado al futuro estamos en a mediados de mayo de 2019 el último lo último que vimos era que había desfoliado el árbol había pinzado ha puesto un par de alambres y tal y ahora pues lo que no se ha visto es que lo he trasplantado fijar a la macetilla que me pasaba mucho más baja que la que la que tenía antes y nada pues lo que se hace pues los trasplantes dejar al árbol que tire libremente vale para que vaya vaya cogiendo su fuerza cada cada nuevo brote son nuevas raíces que van surgiendo abajo entonces bueno dejarla dejar los árboles crecer para que se vaya creando también en la sistema de raíces potentes sobre todo ahora después del trasplante pero bueno no estamos también ante un un árbol que es un swing vale entonces tampoco podemos dejarlo crecer mucho porque entonces se no se no se nos va el tamaño y calibre de la rama fijaros todo brotecillo son chupones que salen de la base muy propio de este tipo de árboles vale están un poquito desiderata y yo vale porque lo he dejado lo dejado secar un poquito no por nada sino porque me falta lo tengo que regar ahora y prefiero regalo ahora después de del trabajo vale y nada entonces lo que voy a hacer ahora es pinzar quitar lo que me sobre y nada a seguir cultivando bueno ya está le he puesto tres alambres un poquito de pinzado y a seguir con su formación vale esta rama y larguita esta rama el objetivo es que sea como dije antes así grande que ocupe todo esto vale una masa verde potente está costando mucho porque lo estoy haciendo retranqueando mucho con poda vale pero bueno aquí lo que se trata de disfrutar el camino y aquí ya está el árbol puestecito y ahora pues nada así que tengo que regarlo ya porque ya le está está faltito y nada pero que haya gustado este vídeo y nada os iré mostrando la evolución de algunos arbolillos más que he ido haciendo vídeos y no lo he publicado no solamente lo he editado aunque solamente lo grababa y y y lo voy uniendo ahora vale sobre todo de trabajo hace mucho la receta esta es una maceta y y y y pero bueno es la que aquello creo que le queda le queda bastante bien y sobre todo que gana el árbol peso peso visual con con ella que antes lo que tenía era una maceta mucho más grande y llamado más la atención el árbol que la perdón la maceta claro venga nos vemos en el siguiente vídeo